La crisis a la hora de sentarse a pensar, no es para nosotros un problema, al menos en el área digital. En cierta forma vivimos en crisis, las campañas digitales también salen plata, entonces nos acostumbramos a trabajar con muy bajos presupuestos. Para nosotros la crisis es, como dice Homero, oportun crisis. Nosotros pensamos cosas que podamos llevar a cabo, eso es lo importante. No soñar tanto y fijarse qué es lo posible en ese momento. Y la verdad es que generalmente todo es posible. Hay que buscar la vuelta nomás. Lo que aprendimos los creativos digitales es a hacer todo por nosotros mismos. Aprendemos a editar, aprendemos a programar, aprendemos a hacer un poco de todo. Porque muchas veces no podemos contar con esos recursos fuera de la agencia. Yo creo que eso también nos da un montón a nosotros. Terminamos siendo creativos todoterreno.